Linda María, toma uno. En este momento, todo el equipo de producción de Mondragon estuvo poca madre. Estamos en detrás de cámara, después de una jornada larga. ¿Cuántas horas llevamos? Como 6. Ya casi llevamos 12 horas. ¿12 horas? ¡Adiós! Hola familia, ¿cómo están? Aquí estamos ya dándole los últimos toques al video próximo de los de abajo. Va a explotar, estamos muy emocionados, muy contentos, porque tenemos un invitado de lujo, Santa Fe. El plan está aquí en la casa. Hola, pues estamos en la grabación del video de Linda María. Han sido días de mucho trabajo, pero, pues, esperamos en que esté a todos ustedes. ¡Ay María! Muy grato, muy grato, muy satisfactorio. Todo este trabajo que se está realizando. Es toda la producción que se está moviendo. Y muy, muy, muy contentos, ¿no? Cansados, ¿no? También han sido jornadas largas. Pero bien, ¿eh? Bien contentos. O sea, estamos viendo el resultado, estamos viendo algunas tomas de todo lo que se está trabajando. Y estamos en el segundo día de grabación. La verdad estamos súper contentos, súper agradecidos con Moon Dragon, porque han hecho un trabajo excelente. Se le están rifando muchísimo. Y la verdad es que este video está quedando hermoso. Ya lloramos, ya nos reímos, ya nos enojamos, ya nos estresamos. Pero está valiendo muchísimo la pena. Y la verdad es que no es por nada, pero el director se está rifando. Me está haciendo hacer cosas que yo no me atreví a hacer. Ya no. No se pierdan el videito de Linda María. ¿Qué tal, chicos? Estamos en el segundo día de grabación. El video de Linda María de los de abajo con Santa Fe Clan. Este es el último set en donde va a aparecer toda la banda trucando. En esta superproducción, con unos colores increíbles, con unas tomas increíbles, ideas increíbles, pues realmente yo creo que si les gusta tanto como a nosotros, todos vamos a estar bien con nosotros. La noche ya de mía, bajo la lluvia y la calle vacía. Quiero esperar en esta la noche, Linda María. El radio, estamos aquí grabando a Linda María, parte de la Santa Fe Clan. Un saludo para toda la raza. Buen agua a todos. Después de dos días, terminamos. ¡Bien! Muchas gracias a todos por su gran esfuerzo.